En este vídeo te enseñamos a organizar tu ruta de senderismo. Vamos a dividir este vídeo en tres partes. La preparación de la ruta, el clima y el equipamiento. Primero, prepararemos la ruta. Hazlo con anticipación. Tómate el tiempo que necesites para establecer con precisión tu itinerario. Con la ayuda de guías o de los testimonios de otros excursionistas que puedes encontrar en foros, por ejemplo, calcula la dificultad de la ruta y el tiempo que te llevará a hacerla. Adapta el recorrido a la capacidad física de la persona que está menos en forma del grupo. Establece también algún plan de emergencia que te permita dar por finalizada la ruta fácil y rápidamente en caso de dificultad. Pasemos ahora al clima. Es muy importante que sepas el tiempo que hará antes de salir de excursión. Esto te permitirá adaptar tu vestimenta y tu equipaje. Además, podrás evitar situaciones desagradables, incluso peligrosas, que pueden ocurrir durante las rutas más complicadas. Si es necesario, aplaza tu aventura uno o dos días. Veamos por último el equipaje. Elígelo en función de la ruta y del clima. No olvides llevar tu teléfono móvil cargado, tu botequín de primeros auxilios, un mapa y una brújula cartográfica. Antes de salir de ruta, indícale tu itinerario y la hora aproximada de vuelta a un amigo o a un familiar. En resumen, ten en cuenta estos tres aspectos para organizar bien una ruta. La preparación, el clima y el equipaje. Ahora te toca a ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!